bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es el capítulo final de far cry estamos aquí en el volcán tenemos que llegar hacia el laboratorio si no estoy mal si tenemos que llegar al laboratorio del volcán del volcán para poder rescatar aval no entonces vamos a ello vámonos directamente aquí no se sirven en el vehículo antes la verdad no sé seguirme antes que ver me dispara me 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 joder para esto sí voy a cambiar esta dale por esta a ver por aquí unos cuantos de aquí me están disparando a ver con el sniper a ver dónde no sé tengo que localizar al del que está tirando este roqueta roquetazos roquetazos me dio aquel me dio aquel what muerto me tira roquetazos quiero ver a ver me tiro un roquetazo quiero ver y nos cerca me está disparando me está disparando me está disparando ah ya también ya me vio este estás contando ya vienen para acá estos cabrones no sé ni cómo viene para acá no sé ni cómo viene para acá se los están tronando ahí eso es lo bueno se los están tronando ahí se los están tronando ahí uno muerto va se me cago ya joder estás contando que vienen aquí muerto ahí y con un vehículo ahí a ver para bajar para bajar porque me toca ir por aquí aquí hay unos cuantos que no veo no tengo granada joder falta uno falta uno muertos ahí ok ok aquí todavía hay otro que no lo veo que no lo veo por cierto a ver ahora vamos de aquí vámonos de aquí no me falta uno aquí que es este no falta otro a ver por aquí no hay nadie más joder voy a tirar aquí ya se ha entrado a gastar sí dónde estás cabrón conchudo ay no dónde estás conchudo y aquel se murió parecer sí ahí no ahí no muerto muerto se teste no sé puedo subir a ver subite aquí aquí nada más me estás tocando los jocones no me estás jodiendo entremos bien ok 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 Cerca Ok, este tiene ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Habramos? ¡Ah! 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 ok um yeah me dejaron era jodida las luces no me dejan ver carga carga y estoy verde porque estoy verde este tenía lanzacuetes bien 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 ahora joder me estas contando no joder bien 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 buenisimo quien te infectó entramos en un área tóxica el mutagén solo puede ser administrado a través de la injección subterna esperaba que pudiera tomar crédito pero no tenía tiempo para preparar el serum ajá seguro hijo de tupín no 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 guardado ay no A ver Tengo el sniper, tengo esto Tengo esto Necesito un guardado ya A ver, nada más A ver, veníte aquí A ver Cuarto uno ahí Cuarto uno ahí Muerto ahí otro Y muerto ahí otro Muerto ahí otro Viene otro más Y este trae prisa Este trae prisa Joder Hay otro Está aquí abajo Lo ya lo vi Oye Ahí, quítate, quítate Muerto Muerto Y el que escucho Aquí está Muerto Muerto Joder A ver Muerto Muerto Bájate por aquí. Build oil. A ver, cargad. Está cargado, sí. A ver, aquí. No. Si están saliendo, están saliendo. Sí, 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 sí. Vámonos, 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 vámonos. Joder. Serpentastics, a ver. Joder, 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 joder. Cierra la puerta. No. 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 Just. ¿Hontan? Ahí. Sí. Joder. Ya tienes de morirte rápido, ¿eh? Ya tengo esto un par de cuentazos antes. Muerto ahí. Pero, ¿era solo uno? No creo que sea solo uno, ¿eh? No creo que sea solo uno, ¿verdad? No creo que sea solo uno, ¿verdad? A ver. ¡Ah! Era solo uno Elevator control Ok Login Aquí Y ya A ver Si, 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 hoy si Hoy si funcia Hola Ay no Oh, hay gente aquí No Nadie Joder ¿En serio? Dame el pixel, dame el pixel ahí Él solito se murió Híjola Joder, tupín, Floyd Hay otro ahí Bien, bien, bien Bien, bien, bien Dame balitas Bien Ok Nada Ahí Ahí arriba Cómo no vi, cómo no había nadie ahí para dispararme ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? No, por favor, no te lo entiendes Preguntaron Me enviaron, siempre miraron No puedes cambiarte esto. No puedes cambiarte el futuro Probablemente no, pero puedo asegurarre que no está parte de ello ¡Dónde! 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 Ok, por lo menos se recuperaron con el antídoto, ¿ah? Proyecto Far Cry Ok Hasta aquí el tremendo juego de Far Cry El primero, sí, el primero Está la trama bastante buena Para hacer un juego de hace más de no sé cuántos años Este, las gráficas sí eran En aquel entonces eran las que estaban al día, ¿no? Este, muy, me pareció muy bueno el final Solo que demasiado repetitivo Eso de los, bueno, que estos mutantes pues estaban Sueltos por toda la isla, ¿no? Entonces tenías que usar los famosos glitch Que se, porque eso de que los mutantes te vienen a buscar Y no te hacen nada, lo tienes enfrente Pues es un tremendo glitch el que se usa ahí, ¿no? Pero dejando eso por un lado Por todos los temas gráficos Sería muy buena trama Me gustó bastante Y espero que a ustedes también, ¿no? Entonces espero Les haya gustado Por favor comenten Denle un buen like Compártanlo en sus redes sociales Ya saben que el compartirlo pues es gratis Y así ayudan a que siga creciendo Este es su canal No se les olvide darle suscribirse Denle en la campanita Para que les avise de todos los videos Que estamos subiendo Y pues bueno Como siempre les digo Hasta aquí lo dejaremos por hoy Yo soy JD Y nos veremos En el siguiente Saludos Los dejo con los créditos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!